¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hey! ¡Wow! ¡Miren mi mano! ¡Mi mano es tan guapa! ¡Es tan gracioso! ¡Y mi mano tiene dedos en ella! ¡Es el momento perfecto para Blippi, canción familia de dedos! ¡Es tan gracioso! ¡Es tan gracioso! ¡Es tan gracioso! ¡Es tan gracioso! Abuelo dedo, abuelo dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Abuelo dedo, abuelo dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tío dedo, tío dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tía dedo, tía dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Primo dedo, primo dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Una mano aquí, una mano aquí, hay dos manos, justo aquí. ¡Amo mis manos! Sentí mucha emoción cantar contigo la canción Blippi, Familia de los Dedos. ¡Guau! Estoy tan emocionado que vamos a cantar y bailar la canción de las formas. ¡Será divertido! Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, octágono, estrella, óvalo, trapezoide, diamante, pentágono. Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, octágono, estrella, óvalo, trapezoide, diamante, pentágono. Formas, oh, es que hay tantas formas, formas mordoquier. Formas, oh, es que hay tantas formas, formas que forman al mundo. Una pieza de pan es un cuadrado, luna llena es un círculo, tortillas son triángulos, autobús es un rectángulo. Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, octágono, estrella, óvalo, trapezoide, diamante, pentágono. Formas, oh, es que hay tantas formas, formas por doquier. Formas, oh, es que hay tantas formas, formas que forman al mundo. El signo de pared es octágono, y los huevos son óvalos. La estrella de mar es estrella, y el cometa es un diamante. Octágono, óvalo, estrella, diamante. Octágono, óvalo, estrella, diamante. Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, octágono, estrella, óvalo, trapezoide, diamante, pentágono. Formas, oh, es que hay tantas formas, formas por doquier. Formas, oh, es que hay tantas formas, formas que forman al mundo. Formas, oh, es que hay tantas formas, formas por doquier. Formas, oh, es que hay tantas formas, formas que forman al mundo. Formas, oh, es que hay tantas formas, formas, formas por doquier. La canción de las formas contigo. Si quieres ver más de mis videos, sabes qué hacer. Sí, solo busca mi nombre. Tú sabes mi nombre. Es Blippi. B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! Ese es mi nombre. ¡Bye! Ese es mi nombre. Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán Camiones de basura Algunas mañanas cuando despierto temprano Un ruido puedo escuchar Por la ventana miro y allí está el camión La basura vino a buscar El contenedor vacía y lo vuelve a bajar Y se va al siguiente lugar Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán Camiones de basura En el camión también va el recolector Esas bolsas él va a levantar Las arroja atrás para poderlas aplastar Y conduce hasta el basura Y da marcha atrás para luego volcar Los desechos de toda la ciudad Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán Camiones de basura Son de muchos colores Azules, 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 marrones y verdes hay Y algunos son especiales Recogen material para reciclar Camiones de basura Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán Camiones de basura 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 Combate un incendio forestal Esas altas llamas puede apagar Salva a los árboles y a tu hogar Y a ti te puede rescatar Es un helicóptero de bomberos Desde el aire entrando en acción Un helicóptero de bomberos Y su misión es apagar incendios Cuando contra un incendio va a luchar Agua de ríos y lagos puede tomar Vuela sobre las llamas ardientes Y con el agua las logra apagar Es un helicóptero de bomberos Desde el aire entrando en acción Un helicóptero de bomberos Y su misión es apagar incendios Máquina de transporte Cuerpo de bomberos Para dar soporte Vuela el día entero Es una máquina de transporte Del cuerpo de bomberos Para dar soporte Vuela el día entero Es un helicóptero de bomberos Desde el aire entrando en acción Un helicóptero de bomberos Y su misión es apagar incendios Es un helicóptero de bomberos Desde el aire entrando en acción Un helicóptero de bomberos Y su misión es apagar incendios Y su misión es apagar incendios Es un helicóptero de bomberos Es un helicóptero de bomberos Es un helicóptero de bomberos Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Rodando por los rieles llegará muy rápido Chuchú, allí viene el tren Puedo pasar todo el día viéndote hacer Chuchú Por todo el país hay rieles de tren Y muchos trenes van por allí Solo puedo imaginar que divertido sería Poder viajar en el furgón Es el último vagón Trato de contar todos los vagones Pero pasan demasiados Uno, dos, tres, cuatro Y hay muchos más Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Rodando por los rieles llegará muy rápido Chuchú, allí viene el tren Puedo pasar todo el día viéndote hacer Chuchú Algunos trenes son para la gente Estuve en uno y qué tal tú Algunos llevan carga por miles de kilómetros Otros llevan aceite y fruta Cada vez que pasa un tren Me pregunto que llevará Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Rodando por los rieles llegará muy rápido Chuchú, allí viene el tren Puedo pasar todo el día viéndote hacer Chuchú El tren es movido por la locomotora Ahora hagamos la locomoción Tú llevarás el tren Tú llevarás el tren a donde quieras Pero solo debes decir Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Rodando por los rieles llegará muy rápido Chuchú, allí viene el tren Puedo pasar todo el día viéndote hacer Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Fue tan divertido mirar, cantar y bailar la canción del tren contigo Hey, si te gusta mi show y quieres ver más de mis videos Solo tienes que tipear mi nombre en la internet Tú sabes mi nombre Sí, es Blippi B-L-I-P-P-I Buen trabajo, ahora sabes deletrear y pronunciar mi nombre Blippi Hasta la próxima chicos Adiós Las personas parecen hormigas Cuando por el cielo subes Con sus alas El avión no se eleva Por sobre las nubes Por la ventana mira Siente el motor rugir Quiero volar, volar Y el cielo tocar Las nubes rápido atravesar Quiero volar, volar Y muy alto llegar En el avión voy a viajar Vamos a volar Oh sí Pasaporte y equipaje llevemos Una gran aventura será Ajustemos Ajustemos Muy bien el cinturón Antes de despegar Por la ventana mira Siente el motor rugir Quiero volar, volar Y el cielo tocar Las nubes rápido atravesar Quiero volar, volar Y muy alto llegar En el avión voy a viajar Vamos a volar Oh sí Vamos a volar Oh sí Vamos a volar Wow Estamos en un desierto artificial Sí Este es un cactus Ese es un cactus Y ese es un cactus Me encantan los cactus Y miren lo que hay aquí Wow Es una tortuga Esta es una tortuga sulcata Para ser exactos Y miren lo que hace Está comiendo vegetales Vean esto Aquí tienes Oh lo siento amigo Yum Yum Le encanta comer flores y vegetales Creo que es tiempo De cantar La canción de la tortuga Es una tortuga grande Que vive en la tierra Disfruta del sol descansando en la arena La tortuga ¿Tortuga? Mi amigo reptil Mi amigo reptil ¿Cómo deletreas eso? E-O-R-T-U E-A Ahora lo entiendo ¿Qué más puedes decirme? Sus patas son pequeñas Y su pico también Le gusta comer plantas Pero no tiene dientes La tortuga Mi amigo reptil De las Galápagos Vamos a la costa de California E-O-R-T-U Las tortugas pueden vivir Hasta ser muy viejas Casi 300 años A la tortuga le gusta moverse Muy lento Cuando tiene miedo Se esconde en su caparazón Su cabeza y piernas Muy bien protegidas La tortuga Mi amigo reptil ¿Sabes cómo deletrearla? E-O-R-T-U E-A ¡Una vez más! E-O-R-T-U 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 ¡Wow! ¡Su concha es muy dura! Bueno, muchas gracias por cantar y bailar la canción de la tortuga conmigo. ¡Adiós!